Y ese es otro camino del santuario, así que la siguiente puerta por la que hay que continuar es esa de atrás. Seguimos abriendo caminos. ¿Deserir me prepara cosas? Ok, perfecto. Vale, pues luego voy a dejar con un poco de cartón digital, pero hasta entonces vamos a ver si... Yo sigo abriendo puertas cerradas. Y vamos a ver si llego al puto boss. Esto es una trampa. Una trampa de suelo. Y esto es lo de antes. Espera, es lo de antes, si no... Ah, voy a ir por abajo entonces. Puerta que se abre por el otro lado, dime que es un atajo hasta... No, es puerta de boss. Es puerta de boss. Vale, vale. Vamos a ver esto. Por fin, he llegado al boss. Y es el propio Kelly. ¿Es esta misión final? No creo, ¿no? Oh, está... Cierto, que iba a revivir... Creo que era el Nogunaga. Ah, tú de nuevo. Estaba tan cerca. Ah, ¿lul? Vale, este va a ser el boss, ¿no? Un tío con hacha. Iba a decir, me va a matar de un golpe, pero hasta los enemigos normalmente me van a matar de un golpe, así que... Vale, vamos a ver qué tal se porta el colega, a ver si lo ha matado la primera. El samurái de obsidiana. Un tío del hacha debe ser lento, así que... Si hago un golpe atrás o un golpe atrás, no debería ser mucho... Cojonudo, vale. Iba a decir, no debería ser mucho más difícil que un combate de honor. De estos de pregulpe. Dijo mientras se llevaba la primera, hostia. De momento, hasta que utilice el arma viva, lo único que parece realmente peligroso es esa rueda. Que es saber leerla antes de que inicie... Ahí está, arma viva. Es saber leerla antes de que inicie y una vez inicie... Esquivar todo hacia atrás. Como yo soy muy rápido y él es bastante lento... No debería ser un combate que... Me cueste muchos intentos. A este recurso ahora el camino para llegar. Y tiene bastantes opinions obvios. En segunda fase supongo que hará más la rueda esa o algo. Vale, se ve bastante cuando la va a hacer. Otro ataque nuevo. Igual lo... Si no tiene nada más, probablemente lo pase a la primera. Porque soy demasiado rápido para él. Y el único ataque que me jode lo anuncia bastante. De hecho, el primer trade le tengo casi a mitad de vida. Ese es el único ataque que me jode y lo anuncia demasiado. Si mantengo esta distancia hasta... Media vida. Ha sacado la katana. Ahora es más peligroso. Porque con el H era demasiado lento. Ahora... Cambia todo el set de movimientos. Igual parece... Que tiene un opening bastante obvio. Pero tengo que estudiarlo. Ya que he llegado tan lejos en el primer trade... No lo voy a tirar a la mínima. Vuelve con el hacha. Vale, entonces se puede esperar... A traer el hacha todo el rato. Puedo esperar a traer el hacha... Y matarlo cuando está con el hacha. Que es... Como... Más fácil me resulta. Ya tiene menos de la mitad de la vida. Vale, vuelve a sacar la katana. Aquí simplemente esperamos. Y no porque... No pueda pelearle. Sino porque... Como no me sé su set de movimientos... Paso. Para eso... Le peleo con... Con un set de movimientos que me sepa. O sea... No es que no pueda. Es que... Todavía no me lo he aprendido. Así que... Para eso... Me espero a... Sabiendo que vuelve a sacar el hacha... Me espero a que la saque y ya está. Se viene a la primera el boss. Vale. Mira, me ha tomado la píldora mal. Vamos a esperar a que... A que se le gaste la katana. Y cuando saque el hacha le pegamos. Ahí está. Hora de pegar. Hora de esquivar. Hora de esquivar. Creo que he visto suficiente de su set de movimientos con katana... Y le podría pegar, pero... Voy a jugar súper conservador. Porque así me lo voy a cargar a la primera... Y no estoy peleando con el camino y demás. Tiempo de hacha, tiempo de pegarle. Aunque ese ataque es nuevo y me cuesta juzgar la distancia con eso... Igual le puedo pegar. Ahí está. Easy peasy a la primera. ¿Qué cojones? A nota mental... Ten migraña todos los días. La verdad es que el boss era bastante puto fácil. O sea... Me pones ahí... Me llevo quejando de los lanceros todo el puto juego. Y obviamente me pones cuatro bosses lancero. Para joderme. Y ahora me pones un boss con hacha. Que es el... Como soy su nemesis. En plan... Aquí todos los enemigos me matan de un golpe. La... 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 El punto fuerte del hacha es que te mata de un golpe. Pero a mí ya de todas formas todo me mataba de un golpe. Así que... Es como... What? Pues nada. No solo hay misión sino que hay boss. Al final me ha salido... Me ha salido bien. Yo qué sé. Puta madre. Perfecto. A ver... Vaya boss. KKOMG. Eh... Te quería dar más tiempo para preparar el stream. Pero... Pero... Estoy casi que chapo. ¿Cómo vas, tío? A que coste no lo he hecho a posta. Justo hoy, eh. En plan lo de... Normalmente me tiro unos cuantos tries y demás. Un par de grillas con los bosses. Porque me matan de un golpe. Porque su puta madre. No sé qué. Pues nada. Hoy se ve que... Estoy desayunando. Pues F. Pues mucha F. Haré tiempo de otra forma. Vamos a ver la escenita y vamos a ver qué pasa con el... Ah... El... El samurai dosidiana se llamaba. Vamos a ver qué pasa con... Dios, tío. Hazte el sepuku o algo. Porque madre mía. ¿Abandonar la misión continuada? Sí, pues... Yo qué sé, tío. O sea... A... Triste... Tristísimo puto boss. ¿A estas alturas me ponéis esto? O sea, al final del juego. A ver quién era el colega. Está claro que le vamos a conocer de algo. Ah, pues no. No, un pirata colega o algo. No, pásale, no. Parece demasiado forzable lo de ir por Shao, irse. Bueno, un poco cogido por los pelos, pero... Amigos. Confía cuandoAUNARIMAGA me dijo que me haría un poderutero samurái. No hay un día. Pero... Él murió antes de que no sucedería. Parece que tú has logrado lo de ellos. No has peleado muy bien, ¿no? En plan... Te diría que lo eres, pero es que... Tío. Ah... Es un poco débil, colega. Mal momento para este tema, ¿eh? Por eso cuida su tumba. Pero no lo pude salvar. Como el hombre de la nube dijo. Ah, por eso se vendió, porque lo iba a revivir. Pero... Si el boss final no es Kelly, sino que es Nobunaga, estaría puta madre. Hostia, el mando, tú. Lo había dejado en la mesa. Él fue un hombre excepcional. Ninguno puede saber sus cosas reales. Ah, hola, juego, carga. No me acuerdo, es que ha craseado. No ha podido resistir mi first try boss ahí muerto. No, en serio, no carga. Hola, juego, carga, por favor. Déjame guardar. Juego. Ya es demasiado tiempo. O sea, Giga, ahí sí. Ha roto el juego. Yo que sí, loco. Ahora, joder, por fin. Creo que va a ser el PC o algo, ¿eh? Bueno, el PC, lo que ha tardado en cargar, debería. Porque nunca ha tardado tanto. Vamos a darle a continuar muy fuerte y a ver en qué misión estoy. Vale, se me ha guardado justo antes de derrotar al boss. Porque me sale de cargar directamente la misión. En vez de cargarme fuera del mapa como se hubiera acabado, me está cargando parecido el último santuario. Como lo he matado a la primera, se siente solo el juego o algo y quiere que lo mate otra vez. Como normalmente tardo mucho, ha dicho el juego, pues no, pues lo vas a matar otra vez porque no es justo para el juego. Este boss bastante sí para ser el final del juego, sí, tío. Pero, ¿cómo no? O sea, te voy a dar... Ahora sí, involuntariamente te voy a dar más tiempo para preparar todo, para desayunar y demás. Porque tengo que derrotar otra vez al boss. El camino era este, ¿no? No está satisfecho el juego con que me lo hubiera pasado a la primera. Que me hacen tener que matarlo otra vez. Ahora no recuerdo el camino al 100%. Que me lo está indicando el mapa, pero... El mapa me indica que vaya aquí. Y aquí ya estoy. Así que el camino me tengo que fiar de mí mismo. ¿Y no era bajando por aquí? El juego ha dicho, esto no puede ser, no lo puedo matar a la primera. Craseo. Tal cual, tío. Lo malo es como vuelve a crasear. Y lo malo es que no recuerdo exactamente dónde estaba. Vale, esto era la trampa. O parecía la trampa. Yo continué por aquí. Y en alguna de estas puertas debería estar el coso del boss. No recuerdo cuál era el puto camino. En plan, no veo nada más. Creo que era por aquí por donde el de la Kusarigama. ¿Te imaginas que ahora me atasco con el boss? O sea, que legítimamente lo he matado a la primera. Porque lo he matado a la primera. Y ahora voy y me atasco. Y también, ¿cómo resubo yo esto? ¿Resubo la primera vez que lo mato? O sea, no puedo resubir tries porque solo ha habido uno. Ahora va a haber dos obligatoriamente. ¿Qué hago? ¿Resubo la... Dos veces que lo mato o algo? ¿Qué ha pasado? Que me he pasado la misión. He matado al boss a la primera. Cosa que es muy rara en Nioh tal y como hoy. Porque muero de un golpe hasta con enemigos normales. Pues lo he matado a la primera. Me ha creceado el juego después de la escena. Y cuando lo he recargado el juego. Porque tenía auto guardado. Me ha devuelto al último santuario en el que guardé. O sea, en el que se me guardó. Y hay un Kodama aquí. Que no voy a poder coger. Pero no se me ha auto guardado después de matar al boss. Así que tengo que volver a matar a un boss. Que me había cargado a la primera. Y creo que la puerta debería estar por aquí. Pero... Era esta la puerta del boss. What the fuck. Esta era la puerta del boss. Así que voy a tener que matar el... Y muy buenas de... Que no te había dicho nada, tío. Vamos a dejar otra vez la escena. Y voy a tener que matar otra vez a este boss. Y esperar que no me crasee al acabar. Pero vamos. Para una vez que lo mato a la primera, tío. Que hago bien las cosas. Se va la mierda, tío. Pero va. Si me lo he cargado a la primera antes, no... No debería costarme ahora. Joder. Que puto hambre tengo. Deja el mando a la mesa y se ha puesto a vibrar como antes. Bastante decepcionante el puto boss este. Pones un... Y aquí crece el juego después del primer trade. Y único trade. Pero es que... Era por eso. En plan... Pero si ya lo he matado, ¿qué interés tiene ver el segundo trade? Matarlo otra vez. Lo subiré los dos igualmente. O yo qué sé. Para que se daba mi mala suerte o algo. Que ahora seguro... Lo que he dicho. Ahora seguro que... Me atasco y no lo mato. Ya verás. Es en plan... Se lo carga a la primera y luego se ataja durante horas porque... Porque sí. Si es que solo tiene un ataque el cabrón. Y cuando cambia la fase de katana simplemente tengo que... Esperar a que se acabe y ya está. Es triste pero me aprendí a la primera y a todos sus set de movimientos. Ups. Creí que no llegaba con el pilar. Ahí me he empanado yo. Me va a matar incluso. ¿Te imaginas que me mata? ¿Te imaginas que me mata? Vale. Ya media vida. A la fase de katana no me tiene que haber tomado la píldora. Vamos a esperar a que se le acabe la katana como siempre. Yo creo que ya le podría pegar incluso la fase de katana. Porque se ven los opening bastante easy. Pero lo voy a hacer como antes y lo mato a la primera y ya está. Muy decepcionante el puto boss. También yo creo que no han tenido en cuenta que... Que nadie fuera a venir con esta configuración tan rara que llevo yo. Pero igualmente yo que sé. Hasta con configuración normal debería ser muy fácil este puto boss. A ver, katana he decidido me he vuelto a tomar la píldora mal. Me voy a tomar licencias incluso. A ver si puedo encantar el arma ahora. Me muero. Ay, justo saca la katana, que cabronazo. No me ha dado lo suficiente el coso. Pues por si alguien se pensaba que había sido de suerte. Pero solo hay que ver el boss para ver que es muy fácil. Lo voy a matar otra vez. Me ha dado durar la katana de fuego suficiente. Ah, pues se me ha dado. No, justo le he ido a pegar y se me ha ido. Ah, vaya F. Igual está hecho a poste. En plan, como es un extranjero no puede ser un buen samurai o algo. Pero si el propio Nogunaga le declaró al samurai, pues yo que sé. Vale, katana. Anda, te follé un payaso. Ah, qué easy, tío. Qué easy. Vaya timing de la katana. Hasta el timing de la katana es muy easy. No me acercaba porque digo, me he aprendido lo del hacha. Le voy a pegar cuando tenga el hacha. Pero está, la katana es súper easy, tío. Ah, y vaya también de la katana cuando lo del fuego, sí, tío. Vaya, y voy a ese boliviar con skin mola. ¿Cuál boliviar? Ah, el compañero que lleva. Tú, he visto en el stream del Garret del Rafa al nuevo boliviar y no lo reconocía al principio. Yo digo, qué campeón han sacado y digo, hostia, el remake. Vale, si vuelve a crecer el juego, pues me cago en toda su puta madre. Voy a volver a dejar la escena. Vamos a ver esto. Vamos, si alguien se creía que había sido de suerte, se lo ha tenido que ver este combate. Este segundo combate. Y ver, yo que sé, que con tomar la distancia un poco y ver los patrones es muy fácil. O eso, yo soy un cristo. Pero vamos, si visto parece fácil, jugado, os aseguro que es igual de fácil que he visto. Voy a dejar esto otra vez entero. Y ahora es cuando crasea. Justo después de que se va William, crasea. Espero que ahora funcione porque si no ya van a ser... Me voy a cagar en Dios. Vale, antes no había salido esto, así que ya no crasea. Pues he ido por oso aldas mediante la división de espíritu. Antes no había salido, así que ahora va bien. Ahora va bien. Ahora va bien. Está cargando, se oye la música. Antes no se oía. Antes no me dieron el espíritu. Vale, pues el juego ha dicho... A ver, payaso. Eh... Tú me repites. Porque... A ver, te has repetido los otros poses durante horas. No vas a llegar aquí, justo al puto final del juego. Te lo vas a pasar a la primera. Bueno, me lo paso a la primera dos veces. Puto juego de mierda. Me comes la polla. Misión completa del Samurai de Saguayama. El Samurai... Bueno, el Samurai por llamarle algo. Porque más... Puta mierda. O sea, que... Si la primera alguien se piensa que era suerte. La segunda que es, entonces... Muy fácil el puto boss. Es simplemente leer los openings y pegarle una y ya está. O he mejorado yo. O el juego me ha soltado un boss tochustero ahí a punto del final. Pero bueno, nada más Ali dice... Isida se ha unido a un forastero y ha comenzado a usar magia negra para transformar a los humanos en demonios. Ahora se da cuenta el colega. Ahora se da puto cuenta. No me digas. No me puto digas. Ah... Si tuviera que editar este vídeo pondría ahí el meme de... Don't you say? Ah... Súper vieja esa mierda, pero bueno. Ah... No hay lugar para un hombre así en el pacífico mundo que el señor Ieyasu ha previsto. Debemos destruir el castillo Saguayama. Y todos los horribles secretos que alberga. Este tío es el último de la clase. Ah... Ok. Vale. La aparición del rey demonio. Debería iniciar esta misión sabiendo que puede ser la última. Debería ser la última. No hoy. No va a ser hoy. Al menos hemos avanzado una misión con un boss hoy, así que está bien. No va a ser hoy. 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 ¡Gracias!